Siguiente imagen, siguiente imagen Este marcó en la vida de Grisel Quiroga ¡Rodito! ¡Caro me dijo! ¡No entró! ¡No entró! ¡Caro que entró, tengo un hijo! ¡Oye! Va a disfrutar, habla del corazón ¡Estás sentante! ¡Ya no me hagas nada! ¡Es muy temprano! ¡Caro que entró, querido! ¡Un tarjeta amarilla! ¡Vamos! ¡Que diga que me hizo un hijo! ¡Vamos!